Fieles católicos de todos los rincones del país se congregaron en la Basílica Menor Inmaculada Concepción de María para la celebración de la tradicional lavada de la plata. La misa fue oficiada por el nuncio apostólico Fortunatus y Monseñor Bosco Vivas Robelo, obispo de la diócesis de León y Chinandega. Amigos, amigas, nicaragüenses, fieles y potaparte de esta amada nación. Amigos, amigas, nicaragüenses, a ustedes todos. Hemos llegado para desechar a nuestra amada. Es un camino, una peregrinación, el tiempo, desde que empezamos, es doblea en honor de la Santísima Madre de Dios, Madre de nuestro Señor Jesús, la Présima. Es también una peregrinación espiritual que con nuestra oración, con nuestra mente, con nuestros pensamientos, hemos caminado para llegar hasta nuestra Madre, la Madre de nuestro Señor. Con nuestra presencia y participación en esta liturgia, celebrada en la Basílica y Santuario Nacional del Viejo, donde tiene su fruto la Inmaculada Madre de Dios, María Santísima, no es nuestra Patrona. Elevamos una solemne canción de gracias a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la vocación de la Padre a la verdadera fe cristiana y por el regalo que nos ha hecho de poderlo bajo la traducción de María Cristina. Estamos, estemos seguros, los nicaragüenses, los que estamos aquí y los que están en cualquier lugar de la nación y del mundo, que nuestro buen Padre de Dios nos ha mirado como predilección y que por la acción del Espíritu Santo que actúa en nosotros, nos hace partícipes de la voz ideal del Espíritu a su Santísima Madre. Norma Elena Gadea, cantante nicaragüense, ofreció a la Virgen coros alusivos a ella. Tu suena es linda, tu suena es bella, tu suena graciada, tu suena perfecta, tu suena graciada, tu suena perfecta, eres la hermosa zona. La luna es bella, tan linda y tan bella, te alzó la ventana, la luna es bella. Al final del actor litúrgico, Monseñor Rodrigo Urbina, con la ayuda de la feligresía, entonaron Nicaragua Mía, del cantautor Tino López Guerra. Nicaragua Mía, del cantautor Tino López Guerra. Este 2013 se cumplieron los 451 años de la llegada de la milagrosa imagen de la Inmaculada Concepción en el Viejo.